¡Este West no vale! ¡Mira, saco cheto madre! ¡No cuenta! ¡Esos dos juegos además ya los tengo! ¡Nananananan! ¿Qué? Que sean cinco de mi parte. Luna, acepta el buttrocks. Es la próxima criptomoneda. ¡Valo! Tengo como cinco. ¡Por eso! Ahora parece una verde de dinero. Pero no necesito más eso. Va a ser oro. ¡Valo! Si te gusta tanto, ¡Anda a streamear! ¡Y juega! ¡No me gusta! Pero va a ser una criptomoneda. Estoy seguro. ¿Por qué? Si funcionan las criptomonedas, ¿no? Una iré estúpida gana valor. Bueno, el laser me debe 20 lucas. ¿Qué tal? Me debe 4 buttrocks. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ich Company!